No necesitaba, una tarde yo me iba a bajar Supe que era una no enamorada, que buscaba donde andar Y de pronto yo sentí, las caricias que guardaba para mí Y ahora, los dos, volcábamos un camino abierto Y ahora, los dos, tomados de la mano tú y yo Y atrás de nosotros, la entera del amor Y atrás de nosotros, la entera del amor Justo como yo lo imaginaba, el cielo fue cambiando de color Supe que era tú quien yo buscaba, supe que encontraba el amor Y ahora, los dos, volcábamos un camino abierto 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 Y atrás de nosotros, la entera del amor Y ahora, los dos, volcábamos un camino abierto Y ahora, los dos, volcábamos un camino abierto